Navidad Es una palabra Que anuncia el nacimiento de un niño Que esperanza al pobre ha traído Eso es Navidad Navidad No es solo palabras Debes darle el verdadero sentido Tiene nombre y es Jesucristo Eso es Navidad Navidad Hoy la luz en Belén ha nacido Navidad Emmanuel salvación ha traído Navidad es un tiempo divino Donde comparten el pobre y el rico Se reconcilian hermanos y amigos Eso es Navidad 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 Es una palabra Navidad 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 in